Vamos a ver un tape divino sobre la carrera de Lucía. Gracias. No, mi amor. Desde el comienzo. Es un alma y pena que va arrastrando cadenas. Ay, cante inflate. Qué linda. Me acuerdo perfecto. Es un alma y pena que va arrastrando cadenas. Qué condenas. Qué condenas. Pregúntamelo, Beatriz. Divina. Divina, porque además, además de haber hecho todas las novelas y el teatro de todo, cantas, ¿no? Sí, cantas. Cantas y te presentas en los palenques cantando. Todo. Tengo tres nominaciones al Grammy americano y tengo muchos discos, 30 discos, discos de platino. Lo que te digo es que me arrepiento muchísimo de no haber venido más a Argentina porque... Ahora estás haciendo... Además que hombres. ¿Te gustan los hombres argentinos? Ay, mal, mal. Hola, hola, hola. Ay, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Tota es como una amiga, es una periodista. Oye, creo que sepas que mi vestido es de tanto tiempo que no la veía. Me encanta. Me encanta. De tu amigo. Querido, me encanta. Te queda divino. Tota, ¿por qué viniste por Lucía? No, es que yo admiro a esta niña que nació en León, Guanajuato. Ay, sí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo nací en Ixtapa. ¿Cuál? Yo nací... Tú eres mexicana. ¿Eres mexicana? Yo nací en México. No sabía, Tota. Ay, ay, ay. Espera, pero Tota, pero... Bravo. Pero cerca de... Cerca de donde... No, 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 no cerca. O sea, las rancheras y todo. Me encantan las rancheras. Soy... Bueno, yo salí con el papá de Alejandro Fernández, con Vicente. ¿En serio? Yo fui pareja de Don Vicente, me dejó la cabeza así como canta el viejo. Pero no, pero canta bien. Y en el momento del cuchiplanche te cantaba... En el cuchiplanche me dejaba... ¿Cuchiplanche qué es? Lucía. El cuchiplanche. El amor. Ah, el amor. Ah, cuchiplanche. Ahí hacemos todo. En los palenques se arman cada despelote con el cuchiplanche que... Y vos...